había algo que les quería mostrar de todas las cosas obviamente que salieron nuevas y que la verdad está espectacular y si no la viste te la mostramos acá te comparto pantalla es cualquier pantalla te estoy compartiendo como de costumbre entonces vamos a ver si te puedo compartir la pantalla correcta ahí está no sé por qué te compartió cualquier pantalla pero bueno ahí vamos que es la id 44 mk2 ya todo el mundo sabe que vendo audiente eso no es ninguna novedad sí pero bueno la id 44 ahora tiene una nueva versión que como la vez ahí en el panel frontal si es igual cambió la terminación pero es igual no tiene ninguna novedad las novedades pasan adentro y en el panel frontal y panel trasero es decir donde están los conectores ahí tienes algunas novedades e internamente internamente qué novedades tenés bueno mejores preamplificadores y mejores conversores que conversores está usando ahora audien de estos modelos mk2 los ss que son mejores que los anteriores son los conversores que usa apoyo para que te des una idea las apos y las las symphony usan los ss wally tiene una symphony de stop y sabrá decir lo bueno que son esos conversores y súper transparentes la verdad un espectáculo bueno ahora alguien está usando esos conversores para la pregunta de alan que dice si no traen 10p no las audien no traen dsp no es el concepto con el que trabaja esta compañía te muestro acá lo que te decía donde están otras novedades si tenés el panel trasero que es lo que estás viendo ahí qué vas a ver en teoría ninguna en teoría ninguna novedad porque es básicamente el mismo estilo de conectividad que tenés en las otras en las otras y en el otro modelo y de 44 sí con el usb se obviamente que ya es exclusivo y dentro de poco va a ser el único conector que se va a utilizar y en el panel frontal que tenés los conectores obviamente ahí tenés una ventaja que como ves ya la y de 44 normal tenía entrada doble entrada para instrumentos pero acá podés ver que tenés una salida más de auriculares es decir tenés tres salidas de auriculares dos con plug grande una con plug chico si también te fijas bien ahí vas a ver que la que es pro grande un chico es combinada con lo cual si podés poner dos auriculares ahí pero van a tener la misma mezcla si no es que puedes poner dos auriculares y mezclas diferentes pero bueno de todas formas es capacidad para conectar un auricular más lo cual te puede llegar a ayudar en algunos casos a no tener que comprar una central de monitoreo o un amplificador de auriculares externo lo cual al fin y al cabo te permite ahorrar algo de plata como ves también ahí en pantalla está el precio si comparás con la con la mk1 son ponerle como decir de 30 mil pesos más lo cual en plata argentina es nada y te permite tener básicamente esa diferencia de plata más salida de auriculares y lo que para mí es más importante mejores preamplificadores y mejores conversores como ya te dije los conversores ahora son los ss que son los mismos que usa apos y estamos hablando de conversión de primer nivel si tenés cosas mejores que estas si hay pero apos y ya estamos hablando en primer nivel en materia de conversión ahora tenés esos mismos conversores en las mk2 de audi en un golazo así que no te podés perder si te gusta si necesitas una interfaz relativamente grande no gigantesca y con una calidad de audio súper profesional bueno ahí tenés la y de 44 mk2 es una opción más que excelente obviamente la conseguís en exclusiva en planeta analógico